¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. Para las que no me conocen, yo soy Angélica y bueno, bienvenidos al canal. Las invito a suscribirse. Aquí abajito, no sé por dónde, hay un botón rojo que dice suscribirse. Púchenle ahí y ya, me van a poder seguir en todos los videos que suba. Y bueno, las invito a ver los videos pasados para que me conozcan un poquito más. Hoy les traigo este maquillaje, que es un maquillaje como súper dramático, pero no sé, diferente. Es un maquillaje de verano glam, porque como pueden ver tiene diamantina y un súper delineado y demás. Entonces eso lo hace como dramático. Estoy usando colores de verano con un pop de color en la parte de abajo. Espero que les guste mucho, no olviden suscribirse, darle me gusta y compartir el video. Nos vemos en el siguiente tutorial. Bye! Lo primero que voy a utilizar es mi primer de sombras y al mismo tiempo lo voy a sellar con un polvo translúcido para poder difuminar mejor. Voy a utilizar esta paleta de Anastasia y voy a tomar este color naranja para ponerlo un poquito arriba de mi cuenca y darle un tono cálido a mi párpado. Ahora voy a tomar este color como vainilla y lo voy a poner abajo de mi ceja y lo voy a difuminar con el naranja. Ahora voy a tomar este rojito como ocre que viene en la paleta y voy a darle más profundidad a mi cuenca. Voy a retocar el color naranja y el color claro para que todo se vea perfectamente bien difuminado. Voy a tomar un color cobre de la paleta de BH Cosmetics y vean, para que más o menos vean, es un cobre muy naranjoso. Y lo voy a aplicar con la yema de mi dedo. Ahora voy a tomar este gel que tiene brillitos dorados. Este es de la marca ELF y lo voy a poner bien bien saturado en mi lagrimal. Ahora voy a enchinar mis pestañas y voy a usar este delineador de Tarte y voy a delinear mis ojos. Recuerden que ya tengo un video, se los dejo en la cajita de información donde explico paso a paso cómo delinear. Ahora voy a utilizar esta máscara de pestañas de Maybelline que la verdad es que está increíble. Sí cuesta un poquito de trabajo quitarla, pero vean cómo deja las pestañas. Ahora voy a preparar mi rostro con la Baby Skin Prime de Maybelline. Y voy a utilizar esta base de Fit Me Poreless en el tono 220 y este corrector al mismo tiempo de Maybelline que también es de la marca Fit Me. Y todo lo voy a mezclar bien y a difuminar, primero con la brocha y después con mi esponja. Ahora voy a sellar con polvos translúcidos todo mi maquillaje y corrector. En esta ocasión igual estoy utilizando el Air Spoon. Y voy a hacer un poco de contorno bronceado. Y voy a utilizar este Bronze Mate de NYX. Ahora voy a utilizar este Ombre Blush de NYX. Pero tengan mucho cuidado porque de verdad la pigmentación es bárbara. Entonces si se pasa no olviden difuminarlo para que no se vea súper cargado. Voy a utilizar también este iluminador de Milani que saben que me gusta mucho. Y si no, las invito a ver mis videos pasados para que vean mejor. Y bueno, este truquito es para, por si no tienen algún delineador del color que les guste. Entonces voy a utilizar un delineador claro. Y con la sombra de su preferencia van a ponerlo encima del lápiz. Y un poquito abajo para hacer este efecto como si tuvieran delineador de color. Y bueno, pintan sus pestañas. Y con este labial de Bisú vamos a poner la base de nuestro labial. Y con este Glazed de LA Girl en tono naranja voy a ponerlo encima. Para hacer un toque más glam y más veranigo. Espero que les haya gustado mucho. No olviden suscribirse, darle me gusta y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye!